6.19 minutos y vamos al municipio de Aguazul, señores. Allí, pues también hay cuestionamientos a la administración departamental y especialmente al Instituto Financiero de Casanare. Pues está con nosotros Danilo Rojas, él pertenece a la vereda El Guaynóaro. Y nos va a contar cómo hay en riesgo, en este momento posiblemente más de 2.500 millones de pesos, recursos de regalías que fueron transferidos al IFC en su momento para proyectos productivos. Hoy, según la información preliminar que tenemos, pues el IFC no sabe cómo recuperarlos, la comunidad no sabe cómo hacer para recuperar su terreno, sus predios y adicional una producción de palma que se dio entre el año 2011 a la fecha, parece ser también esta pérdida. Señor Danilo Rojas, buenos días, bienvenido a Contacto Noticias. Muy buenos días, Martica. Felicitarlos por este gran noticiero que ustedes hacen todos los días en Casanare. Gracias por estar en Contacto Noticias. Danilo, ¿cómo es esta historia donde recursos de regalías, estamos hablando de un promedio de 2.500 millones de pesos, llegan a manos de campesinos que presuntamente se organizaron para un proyecto productivo? Sí, a ver, le cuento. Nosotros desde el 2006 iniciamos un proceso con esta asociación que se llama Sopal Charting, de asentamiento acá en el municipio de Aguazuz. En ese entonces empieza una ingobernabilidad en el departamento que los gobernadores los tumbaban por 2, 3 meses, 6 meses. Lo mismo sucedía con el Instituto Financiero de Casanare. Los gerentes duraban 4, 5, 6 meses, un año y bien. Después de haber hecho una gran inversión con un contrato que se llama Cuentas y Participación, que también lo ha manejado el Instituto Financiero con Forestales, nos incluimos nosotros a llevar este proyecto avante con el IFC. Pero vaya la gran sorpresa que por tanta ingobernabilidad no se dio como debía haberse llevado. Pero cuando viene la producción después del 2010, iniciando el 2011, viene una producción muy buena. Yo creo que también fue negligencia de todos los productores, que somos 33. Y allí se nombró una junta directiva y una gerente para que manejara cotecho. Estamos seguros que en todo fruto se ha recogido más de 3.000 millones de pesos, porque eso lo puede dar fe en la extracción a los que ha llevado el fruto. Y le hemos escrito al Instituto Financiero para hacer rincuentes a los socios, o por lo menos tome nota de cuánto ha salido o cuánto ha entrado, y nunca nos contesta. Siempre están como de la mano con la gerente y con un abogado que ahora hace parte, que dice ser socio de la Asociación de Hospital Charting, que se llama el doctor Richard Pinto, que aquí, por supuesto, nadie puede decir nada como productor de retirarse de la asociación, porque ahí vienen amenazas que la producción que está dando las palmas son de recursos del Estado. Pero no vemos cómo son recursos del Estado si nunca han rendido informe al Instituto Financiero. El Instituto Financiero les ha pedido, creo, cuentas y ellas nunca las rinden. No sé cómo durante más de 10 años, fuera que los recursos del Estado funcionen de esa manera, y nunca se hayan llevado a unas cuentas correctas. Permítame, señor Danilo, ¿cuántas hectáreas se sembraron de palma en su momento? En el momento que se sembraron 257 hectáreas. 257 hectáreas. Se supone que esas 257 hectáreas fueron las que valieron 2.500 millones de pesos, lo que fue su siembra, su podo, su poda, su plateo, su abonado, hasta entregar cosecha. Hasta iniciar cosecha, tal. De ahí venía un retarto del 70% para los recursos, para devolver los recursos del Estado, o sea, del IFC, y el 30% para los productores, pero eso nunca se dio. Ahí es donde está, los productores tienen su tierra ocupada durante todo este tiempo, nadie le responde nada, le participa al IFC, a la misma asociación se le piden cuentas y nunca la rinden, porque lo que se encuentra es que con los abogados del IFC, que ellos no nos rinden cuentas a los productores, pero las tenemos ocupadas durante todo este tiempo. Listo, 257 hectáreas. ¿En qué año se sembraron? En el 2007, el 29 de julio del 2007, se inicia a sembrar la primera palma en terreno acá en el Guaymaro. ¿Y cuándo empieza a producir esta palma? Empieza una producción en el 2010 muy baja, que por supuesto le regaló a dos productores, a dos productores de los mismos de la asociación. Ellos hicieron una buena recolección de fruto. Después ya la asociación toma las riendas para llevar a cabo la buena producción que se asesinaba, y así fue, salió bastante fruto. O sea, estamos hablando que en el 2011, desde el 2011, este cultivo de 257 hectáreas está produciendo palma, palma fruto. Sí, es correcto. Pero como no hubo una vigilancia para que el proyecto siguiera avance, después de que el proyecto inicia su producción, y si no se le hace las buenas prácticas de abonamiento, de fertilizaciones y todo, entonces tiene un decadimiento, y hace unos cuatro años para acá el cultivo ha venido en deprimiento. Ya no hay una buena producción que se veía primero, pero debido a que el mal manejo que se le ha venido dando, y que el IFC nunca estuvo pendiente. Sí. O sea, llama la atención. Primero, el Instituto Financiero presta estos 2.500 millones de pesos para sembrar 257 hectáreas. En el 2011, cuando ya la producción se pone buena, el precio está bueno en el mercado, lamentablemente no hay observancia, no hay acompañamiento, no hay seguimiento por parte del Instituto Financiero de Casanare, y hoy ustedes tienen una deuda con el Instituto Financiero de 2.500 millones de pesos, ya no hay fruto, porque el fruto se vendió, se perdió, no se sabe qué pasó con esto, pero sí se perdieron 3.000 millones de pesos adicionales en ese producto que se vendió y que nadie reportó. Sí, eso es así. Martica, lo más grave caso es que los entes de control de Casanare no hayan hecho nada durante todo este tiempo, hace 5 años sentamos las primeras quejas en Contraloría y Procuraduría para que vinieran, hicieran un seguimiento a la asociación y al mismo tiempo al Instituto Financiero de Casanare a ver qué estaba pasando con los recursos del Estado y con los recursos de nosotros, porque es que nosotros también compramos la tierra y la tenemos ocupada sin recibir ningún beneficio a cambio de nada. Señor Danilo, ¿quién está al frente? ¿Quién lidera o quién gerencia la asociación en ese momento o en el tiempo que se ha ido presentando la situación? Desde el momento que empieza la producción, se nombró una gerente y allí tomó sentamiento en el puesto y no se ha cambiado. O sea, ellos siempre han estado dándole el manejo y a la manera de ello es porque no ha podido caminarse desde Cerra y Soaí, totalmente. Permítame, señor Danilo Rojas, si esta información que usted nos está entregando hoy al informativo Contacto Noticias la conoce el IFC, la conocen las autoridades de control, las entidades de control en este caso y no ha pasado nada, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Porque muy seguramente cuando vayan a liquidar el contrato ustedes son los que van a tener que pagar esa deuda. Claro que sí, Martica. Nos ha tocado defendernos con abogados a pesar de que no hemos podido recibir lo que teníamos que haber recibido durante todo este tiempo con nuestra tierra ocupada. Pero tenemos que seguir adelante y salir a hacer denuncias a nivel nacional ya porque acá en Castanare no se oyen los entes de control para que hagan vigilancia sobre estos recursos. En este momento, ¿ese contrato en qué estado está? ¿Aún sigue vigente? ¿Se está por liquidar? ¿En qué estado está? Creo que está por liquidarse. Lo que pasa es que los abogados algunos no obran bien y están buscando, dilatando y dilatando para que se llegue el momento de poder liquidar y darle por perdida a todos. Pero ¿quiénes somos los más perjudicados? Es que tuvimos un terreno ocupado durante todo este tiempo. Y hay todavía familias que no han renunciado a la sociedad y están con su terreno ahí sin ver un peso para nada. Señor Danilo, ¿desde hace cuánto tiempo los entes de control, la Contraloría, obviamente por competencia y la Procuraduría, tienen conocimiento de esta situación? Sí, nosotros hicimos unas denuncias verbales, allá no las recibieron, pues no pedimos copia para hacer constar de que sí las hicimos, pero ellos nos hicieron que iban a hacer una vigilancia y que iban a llamar a cuentas tanto a la asociación como al Instituto Financiero, pero nunca se vio y a la fecha no se ha visto. Todo está como quieto, callado y nadie dice nada. Me preocupa la situación del terreno. Usted dice, el cultivo le pertenece al Instituto Financiero de Casanare, son 2.500 millones de pesos, pero ese terreno de quienes es en arrendamiento, ustedes lo compraron, ¿en qué condiciones? Entran ahí las 257 hectáreas. A ver, aquí tengo el asentamiento en el Guaymar fue por una reforma agraria de una parte y la otra por una asociación que se llama Sogracampa, donde yo fui el representante de entonces y comprábamos este terreno con unos recursos del Instituto Financiero de Casanare y en convenio con el PAMA, hoy en día en Aguazul. Nosotros ya terminamos de pagar nuestro terreno, pero nunca nos hemos lucrado de lo que está ocupado con La Palma en forma como debía de haber sido. ¿Todavía continúan los 33 asociados de esta organización o qué ha pasado con ellos? No, ya de los 33 asociados solamente quedan como 8 o 9 con la asociación, pero lo grave porque nos fuimos retirando uno a uno y eso con los miles de problemas. Yo tuve en la fiscalía varias situaciones que por haber cogido mi lote, entonces la señora gerente y el señor abogado me denunciaron que por abuso de confianza, cuando los abusadores de confianza eran ellos o son ellos, siempre han mantenido el terreno de los demás ocupados y no tienen derecho a pedir cuentas ni a pedir nada, entonces somos abusivos y llegamos a coger el lote. Y los que quedan lamentablemente les da miedo retirarse porque ahí mismo los denuncian y no solo los denuncian sino que los amenazan que los meten a la cara. Basándose en que interponían la denuncia de abuso de confianza. Pues esa es la que yo no pude percibir porque es que a mí me denunciaron por abuso de confianza de haber cogido mi lote que es mío que hago posesión hace durante el año 2000 para acá y todavía soy abusivo de confianza para ellos. Danilo, en algún momento han ustedes buscado directamente la gerencia del IFC cuando estuvo digamos el señor Juya o el señor Jiménez la doctora María Nidia en la rota o el actual el doctor Braulio Cácerblanco. En este momento que está el doctor Braulio no hemos podido todavía hemos pedido la cinta varias veces pero no nos la han dado. Con la doctora Nidia en la rota muy buena abogada cuando estuvo en la NERCA pero lamentablemente nunca nos recibió tampoco en el IFC. Los anteriores gerentes nos recibieron pero sí no hicieron nada totalmente que no aquí en últimas el riesgo que hay es que el Instituto Financiero de Casanare pierda los 2.500 millones de pesos que son recursos de regalías que fueron prestados a estos 33 productores en este caso de Palma y pues como dice acá Danilo Rojas muchos de ellos ya se retiraron de esta asociación solamente quedaría nueve personas no se sabe quién va a responder porque ya no hay producto ya el producto es mínimo ese producto también se perdió dovalor al señor Danilo Rojas en 3.000 millones de pesos y lamentablemente lo único que quedan son problemas jurídicos Danilo pues muchas gracias vamos a ver qué nos contestan desde el Instituto Financiero de Casanare frente a esta a este interrogante que están haciendo ustedes como ex asociados de Azopal Charte señor las ocho personas que quedan restantes por retirarse de la asociación están creídas y siguen creídas de que el señor Richard Pinto demandó al Instituto Financiero y que los va a hacer indemnizar con 300 400 millones a cada uno porque argumentando que el proyecto nunca funcionó pero al principio el proyecto estuvo de muy buena calidad son sus otros o sea ustedes tienen cómo demostrar que el proyecto sí dio fruto en su momento sí en su momento claro que tuvo una buena producción lo que pasa es que se descuidó tanto del Instituto Financiero como la misma asociación porque sus certificaciones no eran como debían de haber sido pero más sin embargo aparecen muchos recibidos firmados de que se le hizo y si no se le hizo pero eso no es cierto bueno y adicional estas ocho personas entonces están a la espera de ser indemnizadas por ¿cuántos? 300 millones de pesos cada uno sí según el ejemplo de ellos es que el señor abogado y la gerente le van a hacer pagar al IFC 300 millones a cada uno de ellos así que como nosotros ya nos retiramos no tenemos derecho a nada por lo menos solucionen el problema muchas gracias a usted por estar en contacto de noticias esto es lo que está pasando en el municipio de Agua Azul y quien nos está contando esta historia es Danilo Rojas quien hizo parte de esta asociación aso palcharte asociados para el cultivo de palma africana que tenga buen día listo Martica Dios los bendiga seis de la mañana treinta y cinco minutos